Si grabas con la otra mano ¿Por? ¿Para qué? Ah, vale, bueno, como tú quieras, bebé Sí, sí, hola ¡Qué mal! Deja lo presentes como eso Esta es mi amiga, Dori Oli ¿A qué se puede presentar? Yo soy Pues yo soy... Dori Coca-Cola de melocotón Tú, tío, qué triste Somos horribles Y lo sabes Me llamas Envidíame, putas, envígame No, tío Tengo pene Tengo pene Vagino pene, tío, vagino pene ¡Tú, Tati! Deja la droga No me llames Tati, soy hipopostia Es verdad Da igual todo supo Puta vida, le he dado a vídeo sin querer ¡Holi! ¿Cómo estás? Le he dado a vídeo sin querer Sabe a galleta Y esto se besa agua Se besa agua Agua se besa Te echo de menos de botía Y yo Se besa agua Voy a subir este vídeo Vale, ya, ya Deja, déjame cortar Vale, ¿cómo se corta? A ver Vale, claro ¿Harto de que suceda esto? ¿Realizar hechos aparentemente fáciles y cotidianos se convierte en una auténtica pesadilla? ¿Tiene la sensación de que su casa forma parte de una trama conspiranoica para que no le salgan bien las cosas? ¿No le sale nada bien? Cada una de las cosas que intenta hacer en su día a día acaban como un sketch de Pepe Villuela Con algo roto O lo que es peor ¿Alguien lastimado? ¿Ha pensado que lo que le pasa es que puede que usted sea un puto retrasado? No, en serio, no queremos venderle nada Más bien regalarle un consejo Acuda a un profesional de neurología o un psiquiatra Porque puede que usted padezca una enfermedad neuromotora Joder, la psicomotricidad no es tan complicada Su torpeza está justificada una de dos O es usted un subnormal O padece alguna enfermedad o demencia No hay más Nadie casca así un huevo En serio, nadie Nadie sufre una implosión cerebral como esta Solo para ponerse una puta toalla Ni a nadie le pasa esto Bueno, no así exactamente En serio, pregunte a sus familiares o amigos Pregunte Oye, ¿cuando practicas el quieto con tu hijo se te cae el puto móvil de la oreja? Esto puede que sí que le ocurra ¿A quién no se le ha caído el móvil encima de su bebé haciéndole una foto, eh? Pero esto... Venga, no me joda, hombre Esto es retraso mental del libro Pero vaya y averigüe cuál, hombre Hágaselo mirar, joder Voy a ponerme el cinturón Vaya, ¿quién ha puesto este hombro aquí? ¿No siente la necesidad de descartar que usted sea simplemente un gilipollas? ¿No le aliviaría saber que su retraso está médicamente justificado? Porque a mí sí, o sea No es lo mismo decir Hola, no me des una montaña de tuppers que soy subnormal Que decir Mira, no me des una montaña de tuppers que sufrí una embolia Mira esto Señora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Detrás de esto no hay salud Ahí hay cosas neuronales que no funcionan bien Sáquenos de dudas Y aclárenos que no es usted un puto retrasado de mierda Mira Ay, oh Yo, yo Es fundamental acudir a un profesional para descartar posibles patologías Señora Engracia, le traigo buenas noticias No es usted gilipollas Padece usted paraplegia con Parkinson y epilepsia severa Toda la vida mis amigos y familiares pensando que era actor de teletienda Y resulta que tengo catatonia con dos embolias ¡Suscríbete al canal!